Fuerte el aplauso para la Reserva de Estudiantes, campeona en forma invicta. Aparece Atenas con Cristian Guillermo Acosta encabezando la fila del conjunto Albo. El capitán de Atenas en la tarde de hoy aparece el Albo vestido de Albo para afrontar el último partido del año de la Liga Regional. Todo listo para el inicio del juego, va a mover Atenas en la primera pelota. Toca Atenas y ya el fútbol comienza a rodar en el Estadio Ciudad de Río Cuarto. Pasó Yola, buena jugada del petiso número 11, sigue hasta el final de la cancha. Centro, la pelota cruzó todo el área, cruzó todo el área y a hielo de media vuelta la mandó al lateral, sumó la primera chance el Albo. El talentoso número 10 de Atenas metió para Ollola, largo, buen pase, basta el fondo de la cancha, saca el centro, cabezazo, se lo perdió. Se lo perdieron increíblemente abajo del arco. Entrega para Gomila que se suma al ataque, la pide Albocha Rodríguez, la mete larga para Rodríguez, buen pase, llega hasta el fondo Albocha, centro, atrás, la pelota increíblemente pegó en el paro, la gritaron todo. No sé qué pasó, no sé por qué Di Santo no empujó el gol. Era muy bueno, sigue cero a cero todo en Cabrera, la pelota larga para Enris. Este el primero, sale Tessa, lo derriba Tessa, pedían penal. Quiere pasar Cuello, pasa Cuello, pero le rebota la pelota a él, bien por Fenoglio. Era para Estudiantes, Dardanelli, la pelota para Enris, Enris para Ollola, mirá, se viene el primero acá, Ollola, centro, tapó Tessa, tapó Tessa, increíble, gran tapada de Jonathan Tessa. Lateral que va, jugando para Cuello, quiere meter un taco, la ganó Bataneo que lo anticipó y la tiró larga para Enris, iba corriendo, Saez, llega Saez contra Almirón, Saez, gol. Gol, estaba en posición adelantada, cuando Dardanelli termina el primer tiempo. Va a comenzar el segundo tiempo, todo listo para mover Estudiantes en esta segunda etapa, ya ha comenzado el segundo tiempo, también el general Cabrera. Siempre Torres con la pelota, la pica al área, va Álvarez, pelota adentro, Álvarez quiso tirar y ensayar increíblemente una tijera cuando fallaba Scoponi. Aguantó Álvarez, pedía en falta, viene Ollola, está el gol, es el primero, está el gol, Ollola le pegó, palo, y la pelota la va sacando Scoponi y se salvó Estudiantes. Vendrá la pelota de Chareta, viene el centro, va la pelota al área, cabezazo. Gol, 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 gol. Gol, Estudiantes, Alesio de la Armelina. Cuello hacia adelante, saca la pelota, después lo atendieron a Barreto, señores. Hay campeones, Estudiantes, Estudiantes es campeón. Estudiantes es campeón de la Liga Regional del Fútbol del Río Cuarto. ¡Vamos! 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 Gracias.